Aleluya, bendito Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche, pues, he tenido el privilegio de presentar a esta preciosa niños, pues, que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, conocer a través, ¿verdad?, de la iglesia remanente fiel. Es un privilegio grande poder trabajar, hermano, con estos niños y yo sé que cada miércoles, ¿verdad?, ellos traen un texto bíblico nuevo. Dios les bendiga a ellos y a sus padres, amén. Y voy a empezar yo con mi versículo bíblico que se encuentra en el Salmo 111, 10. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su logor permanece para siempre. Amén. Gracias a mis hermanos. Y a su nombre. Y a su pueblo. El diablo. El diablo. Mira que te mando que te fueses y seas valiente. No te imagines más. Porque Jehová. Porque Jehová. Tu Dios. Tu Dios. Está contigo. Está contigo. Tú no quieras que te vayas. Amén. Amén. Dios se bendiga hermanos. Amén. Dios se bendiga hermanos. Amén. Voy a decir un texto. Se encuentra en Salmos 23. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares alicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo, me pastoreará. Confortará mi amor por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré manda alguno. Porque tu vara y tu caba y tu baba, tú. Callada me fundará mi alma. Amén. Amén. Bien, hermanos. Bien, Dios. Bien, Dios. Amado. Es mi texto que se encuentra por el Proverbios 10 hasta el 1. Dice, el Dios salve a la lapa del hijo. No es tristeza. Es su padre. Amén. Aleluya. Yo le bendigo, hermanos. Yo le bendigo más. Mi texto se encuentra en Lucas 12, 32. Y dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestros padres le ha placer daros al reino. Amén. Yo le bendigo, hermanos. Bendigo más. Mi texto se encuentra en Primera de Reyes 18, 30. Y dice, entonces, ese día le dijo a todo el pueblo, acercados a mí, y el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Amén. Mi texto se encuentra en Proverbios 4, y dice, oye, hijo, las enseñanzas de tu padre. Amén. Amén. Que él vive. A su nombre. A su pueblo. Al diablo. Mi texto está en Gédici 1.1. Él dice, en principio, creó los cielos en la tierra. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Mi texto se encuentra en Salmos 10, y dice, cantar alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Salmos, mi texto se encuentra en Salmos 22, 23, y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 24, 1, y dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Hoy es el texto que se encuentra en 2 Corintios 5, 7, y dice, porque el profeo andaba no propista. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 23, 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto se encuentra en Salmos 122, 6, dice, pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperos los que te aman. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Apocalipsis 1, 8, y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. El versículo se encuentra en Salmos 23, y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En hogares delicados paso, me hará descansar. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Salmos 1, y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estaba en camino de pecedores, ni en silla de calcedores se ha sentado, sino que en su ley de Jehová está su delicia, y en su ley medite de días, de noche, será como un árbol plantado junto corriente de agua que da su fruto en su tiempo, si ojalá no cae, y todo lo que haces prosperará. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Puede ser mi texto pido que se cuenta en Poverios 10, uno delante. Los poverios son limón, el hijo sabio alegre a la pared, pero el hijo nece, y César es su madre. Los desoros de malas no se dan de provecho, más el sí se arriba de la muerte. El humano dejará perecer hambre justo, más la inquilidad estará en los míos. La mano negalente y pobreza, más la mano de genente se enriquece. El que lo coge en el bien es un hombre tendido, que duerme en el tiempo de la cega, el ciego que avanza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero volén sacudirá la boca de los limpios. La memoria del justo será mentira, más el hombre se oscuro y se por el lado. El sabio del corazón y se va a los momentos, más en eso el labio es caerá. El yamina te irá a la náquina, más el que me vente en su camino, se la ha comentado. El que gría al ojo a que le hiciese en esos labios, se la ha casillado. Manetear de vidas la boca del justo, pero volén sacudirá la boca de los limpios. El odio despeza en las sillas, por el amor, cubrirá todas las fallas. En los labios imponentes hay la sabiduría, más la boca de los limpios es que me la sequeana. El sabio haya, no, el justo haya la sabiduría, más las espadas, las espadas de los santos de cultura. Los sabios guardan la sabiduría, más los necios del labios caerán. La riqueza del rico es su ciudad frutificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para la vida, más la obra de los limpios es para pecar. Bueno, camino a la vida es mi camino a Jehová, es la vida del justo. Amén, hermanos. Te lo bendiga, hermanos. Mi texto está en primera de Juan 1.9 y dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librado de todo mal. Amén. Hola, hermanos. Mi texto dice, Eva, yo en mi casa, el de Emma se va a mí. Yo le diga, hermanos, yo le diga más, ustedes se encuentran en Salmos 20 y dice, Llevarte, oiga, en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, de envidia, ayuda desde el santuario y desde Sion te sostienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto. Amén. Dios se bendiga, hermanos. Mi texto de Dios se encuentra en San Lucas 1.49 y dice, Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo de su nombre. Amén. Dios se bendiga, hermanos. Mi texto de Dios se encuentra en Salmos 1.1.3 y dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en cielos carnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dios se bendiga, hermanos. Mi texto de Dios se encuentra en Salmos 41.1 y dice, Bienaventurado el hombre que piensa en el pobre en el día malo lo librará a Jehová. Amén. Salmos 24.1.3 y dice, Aparte de maná se viene en busca paz y sigla. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Voy a decir mi texto que se encuentra en Apocalipsis 2015. Dice, Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Efesios 1.5 y dice, Enamora bien a unos predestinados para ser adoptados hijos suyos en medio de Jesucristo por el puro afecto de su voluntad. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Voy a decir mi texto que se encuentra en Apocalipsis 2.12. Y dice, Y escribe al alma de la iglesia en Pérgamo. Y escribe al alma de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, Yo conozco tus obras y donde moras. ¿Dónde está el trono Satanás? Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. No has negado mi fe. Ni aún en los días que antipas mi testigo. Fiel fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. A lo que retiene la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balak. Que enseñaba a Balak. Poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y combater fornicación. Y también tienes a lo que retiene la doctrina de los Nicolaitas. La que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete y haz... Por tanto, arrepiéntete si no vendré. Si no vendré a ti pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, yo daré a comer de maná escondido. Y la piedrecita blanca. Y la piedrecita escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce. Sino aquel que lo recibe. Amén. Yo les bendiga, hermanos. Yo les bendiga más. Mis almas se encuentran en 23.1. Él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Yo les bendiga, hermanos. Quien vive. Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. En victoria. Al diablo. Está derrotado. Lo voy a enviar y decir mi texto que se encuentra en... Hechos 2.21. Y dice... Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Amén. Anderem. En el cielo se oye. And Dinner se oye. En el cielo se oye. Amén, hermanos que el Señor les bendiga, esta ha sido la participación de los niños. Gracias.